Como decía la locutora recién, nosotros desde el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda en el año 2015, con palo brazo empezamos este sueño que era tener nuestro edificio propio no solamente para la familia del instituto, que yo voy a pedir un fuerte agradecimiento porque estuvieron tres días trabajando para que esto fuera posible en el año 2015 empezamos a soñar no solamente también para la familia del instituto de la vivienda sino también para las familias de la comunidad que tenían el instituto partido en tres partes había tres edificios del instituto y lo constituimos en uno solo para poder dar la mejor atención administrativa nosotros empezamos a soñar, yo me acuerdo que empezamos con la idea de construir las viviendas no sé si te acordás Pablo, que en esos años, en el año 2016, 2017 vinimos con la esperanza, con la firma de los convenios de las 380 viviendas de las 3.000 que nos habían prometido y que Alicia nos dijo que no se iban a pagar nada y cuando fuimos a hablar con Alicia nos dijo no se hagan problema a nosotros nos cortan las piernas y nos crecen las alas yo me acuerdo de esa conversación porque nos dio esperanza y fuerza para que nosotros podamos seguir adelante porque aparte de todo eso las viviendas están construyendo estamos trabajando con la comunidad estamos trabajando con los municipios nosotros trabajamos pensando siempre en la comunidad siempre en la provincia yo para finalizar quiero ser breve ahora vienen tiempos esperanzadores porque va a estar Alberto porque va a estar Cristina porque va a estar Alicia porque vamos a poner a Argentina de pie y a Santa Cruz en marcha muchas gracias